¿Qué es la nueva temporada de Casa en Casa? También hemos podido llegar a través de la pantalla de TC Televisión. Esta vez queremos nuevamente que abran su corazón con nosotros, que nos cuenten cómo han vivido esas diferentes situaciones que hemos pasado en los últimos tiempos y decirles que aquí estamos, que somos su familia, que mi casa es precisamente tu casa. Oficialmente Pancho Molestina entró al programa. Hermoso, hermoso, lo queremos mucho a Panchito. Es un ser humano maravilloso, es un ser humano de luz, un chico muy proactivo, divertido, que aporta. Entonces es un gran elemento para el programa. Yo estuve presente, bueno, en vivo, quisieron con Miguel Cedeño, invitaron a Pancho que te ha molestado. Ahí vio la química. Claro, que le decía que iba a entrar de casa en casa. Yo siempre le decía, siempre le decía, tú tienes que entrar, tienes que entrar. Obviamente nuestros directivos saben lo que necesitan y lo tenían para eso en la mira, así que hoy nos complace saber que es parte de nuestro equipo. Entra Pancho, sale Emilio. Pero no de TC, sino del programa. No es así. Pancho igual iba a entrar. Emilio también quería que entre. Pero bueno, Emilio es bueno para todo. Emilio es un personaje que maneja cualquier tema de forma perfecta. Maneja bien la farándula, maneja bien temas familiares, maneja hermosos temas sociales. Es un personaje que de verdad puede ser aprovechado en cualquier escenario. Entonces creo que esta vez su equipo de boca en boca, que también fue su casa durante tres años antes, hoy lo ha pedido de vuelta y pues nosotros estamos felices de poder apoyarlo y de tener también la tranquilidad de que sigue siendo parte de esta familia que es hermosa y que lo quiero mucho. Cuéntenos alguna pista del nuevo integrante que ingresa el día lunes. ¿Quién es? Esa persona, la conozco y viene con una corona. ¿Hombre o mujer? Viene con una corona. El lunes 5 te lo cuento. Pues entonces pues invito a todos los seguidores de Farándula Suave a que vean de casa en casa en su nuevo horario. Por favor, a todos los seguidores de de casa en casa, estamos esperándolos este lunes para que compartan con nosotros todas las nuevas sorpresas que tiene el programa para ustedes. Muchísimas gracias Michelle. A ti, muchas gracias. A ti, muchas gracias.